Vamos a bailar Vamos a bailar lo nuevo Oye mi amor, me estoy acostumbrando a dormir contigo A escuchar mis ronquidos Me estoy acostumbrando a que a veces cocines la comida salada No importa, con tus besos me sabe a dulce Que suene, dile que suene los saludos La chamaquita de Jesús Sacatiba Guerrero Todo México Suene Todo Guerrero La mujer que me robó el corazón Lo llevaré conmigo Esa noche al Wicho Mendoza Que cada instante pienso en ti Aunque no Estoy acostumbrando a ti Día tras día Ya llegó Yodoba Todos los cabrones Todos los cabrones Todas las seis Pa'l famoso chaval Ya llegó mi amorcito Es Nico Esa baby Lo dice la Yodí Castillo Todas las cabrones de Lanci Marco Todos los cabrones Todos los cabrones Y los cabrones Ay Emilio Ya parece DJ Pachoy Pura son traidor Pura son traidor Ya llegó mi compadre Yodoba Yodoba Tattoo La bochomanía Mi saludo voy a escuchar Sonido twist Para mi amor a Rey El Power Zajuate aquí sonando La Bada de Chinatla Puebla Siempre con el Rey Y la Raza Ocho Para André el famoso chamato Estoy acostumbrando Ese taque El cómica Que cada instante pienso en ti Que no quiera Que se escuche Que estoy acostumbrando Puro villano Puro villano Día atrás de Villano Rayito Maraya Yo que antes tan Jerry Chaparro Iván y Jordan Que no quiera Que no quiera Estoy acostumbrando ser Ese era Atalio Haide Calipas Ese es Willy Me acostumbré Fabián Gocino Toda la Habana Puro villano Estoy acostumbrando a mí A ver con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor Por tu amor Me soy acostumbrando Carlos Ortiz Puro centrayor Puro centrayor Por tu amor Pal maldito blue Dona salbiche blue Diga lo que diga Abre lo que hable Publíquelo con prolifia Y que la de los perros Ay mi madre Llegó a la nueva era El chamaco Boral y Jory Neiri Soli Kevin Scrappy Sentadito Es estúpido Es estúpido David Vázquez Impactante Airei 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 Sonido Tsunami Chico de Aparillo Que suene Que suene Todos inconfundibles Ya llegó el oso Pequeño Jerry Chato Calvez Que suene Gasur Morales Los que me pataron Echaré padrazo En el cielo no cabemos En el cielo no cabemos Dona raza Ocho Seis Seis Puro cafetero Trabienso perico Evel Pajara Simba Pacho Chica Loco Chila Loco Payaso Essogi Toda la pincha Guasa Suendo a ti De tal manera Que cada instante Pienso en ti Aunque no quiera Estoy acostumbrando a ti Día tras día Yo que haces tan distinto Suelto Quiero Me estoy acostumbrando Pienche Barajas Ese Yupi Ese Furioso Me acostumbré Todos los cabrones Me estoy acostumbrando a oír A José Terla presente Tu oídos Tu mirar Me estoy acostumbré La bella Bernito Romero Me acostumbré Me acostumbré Me acostumbré Pienso en ti Carlos Ortiz Yudy Casillo No es porque sea mamón Es porque soy cabrón Aquí por siempre Toda la nueva hora El Chapaco Morales Yori Scrappy Swap Ay güey Ya no sé ¿Quién son? Dice El mero churrito El privado churrito El joven la güera Lloras de carillosa Pura familia leyendo Pura leyendo Esta noche Nos vamos a ir un tema y un tema Porque ya